Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. La posesión La palabra posesión viene del latín posesio, que a su vez viene de posidere, el cual se forma de las raíces indoeuropeas, potis, que significa dueño, amo o poderoso, y sedere, que significa estar sentado, lo que debería significar el poderoso sentado o el jefe sentado, pero según eso, la definición correcta de la posesión es el acto de tener control sobre una cosa material, y de ahí que también se usa en el sentido de las posesiones demoníacas, donde en principio es la ocupación del cuerpo humano por un ente diabólico, pero bueno, eso no es tema. En el derecho romano, la atribución de una cosa a una persona debe ser respetada por los demás, y esta atribución puede ser en carácter de poseedor o de propietario, en este caso hablaremos solo de la posesión. Para los romanos, la posesio se entendía como el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa, con la intención de retenerla y disponer de ella como si fuera propietario. Debo mencionar que la posesión es una de las figuras jurídicas más difíciles de estudiar, principalmente porque ha sido interpretada una infinidad de veces, desde la antigua Roma hasta la actualidad, y tenemos algunos autores diciendo que la posesión no era un derecho, sino solamente una situación de hecho, contra los que opinan que la posesión sí es un derecho y no una situación de hecho. Entre los juristas más destacados se encuentran los alemanes Federico von Zabigny y Rodolfo von Yering. Zabigny es quien desarrolla y encabeza la corriente que afirma que la posesión es solo una situación de hecho, aunque esté protegida por el derecho y así pudiera parecer que ella misma lo es, mientras que Yering adopta la postura contraria, él afirma que la posesión por sí misma es un derecho, define al derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegido, y ya que el interés del poseedor está protegido jurídicamente, la posesión es un derecho subjetivo. Y bueno, podríamos seguir discutiendo estas posturas, pero no avanzaríamos, así que mejor sigamos con los elementos de la posesión. Principalmente, la posesión se constituye por la reunión de dos elementos. El primero, de carácter objetivo, se denomina corpus, y es el control o poder físico que la persona ejerce sobre la cosa. Esto implica un poder material o una relación física entre el poseedor y la cosa. Así que en principio, la posesión solo podía referirse a cosas corporales, sin embargo, posteriormente se admitió la posesión de cosas incorporales, como es el caso de los derechos, y para esto se creó una figura llamada cuasiposesio o iurisposesio, que no discutiremos aquí. El corpus también se podía adquirir a través de otra persona, como un hijo o un esclavo. El segundo elemento es de carácter subjetivo, se denomina animus, y consiste en la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa, reteniéndola para sí con exclusión de los demás. Era necesario tener capacidad jurídica para poder adquirir la posesión, pero no tenían el animus las personas que actuaban sobre las cosas en virtud de otro derecho, ya fuera real o personal, que excluyera la posibilidad de convertirse en propietarios. Se decía que solo tenían una posesión natural sobre la cosa en cuestión, una mera detentación. Para adquirir la posesión, es necesaria la reunión de ambos elementos, y se perdía al momento de faltar cualquiera de ellos, corpus o animus, y obviamente si se perdían ambos. Tampoco se adquiría la posesión, si la persona no puede tener intención de actuar como dueño de la cosa, aunque la tenga a su disposición, como era el caso de los colonos, los usufructuarios, los depositarios, y en general, todos los que tienen en su poder algo que se reconoce como propiedad de un tercero. En estas situaciones, se mencionaba que lo que había, era una detentación de la cosa. Pongamos por ejemplo, cuando rentamos un traje o un auto, en este supuesto, no habría posesio, porque no hay animus, es decir, cuando rentamos, no tenemos la intención de quedarnos con lo rentado, al terminar de usarlo, lo vamos a devolver. Como un auto alquilado, hijo, lo uso todo lo que puedo, y luego lo hago bola y al buzón de entrega. Hay varias formas de clasificar la posesión, a algunas más generales que otras, pero en fin. La posesión pretoria, era la que estaba defendida por los interdictos otorgados por el pretor. Originalmente, el pretor intervenía para proteger al particular, asentado en terrenos públicos. Recordemos que estos terrenos, eran res extracomercio, y por lo tanto, no eran susceptibles de apropiación. Sin embargo, el pretor protegía este asentamiento, por medio de un interdicto, denominado, o tipo sidetis, por medio del cual, prohibía que otro le perturbara, o molestara en su posesión. A partir de esta defensa, de una situación de hecho, el pretor fue ampliando la protección interdictal, a otros detentadores de cosas muebles e inmuebles, como los que aparentemente son propietarios, aunque se demuestre que no lo son. Los concesionarios de tierras públicas, los precaristas, estos eran los que recibían gratuitamente, el uso y aprovechamiento de una tierra de propiedad privada, los acreedores pignoraticios, respecto de las cosas que tienen en prenda, los secuestratios, que son los que tienen alguna cosa depositada a su cargo, y deben entregarla, a quien resulte determinado, por un evento posterior, como es el caso, del que está a cargo de las cosas, que serán los premios de una rifa, o el que guarda el dinero de una apuesta. La posesión civil, nace con el fin de identificar, a los poseedores, que por la simple posesión continuada de la cosa, se pueden convertir en propietarios, para que exista posesión civil, se exigían el corpus, o sea, tener físicamente la cosa, y el animus, la intención de comportarse como dueño de la cosa, pero, en este apartado del animus, el poseedor, podía ser de buena fe, o de mala fe, y que es esto, bueno, la posesión de buena fe, es cuando el poseedor, cree tener derecho a la posesión, por ejemplo, se ignora que su posesión, lesiona la propiedad de otro, como el que sin saberlo, adquiría una cosa robada, el poseedor de buena fe, podía convertirse en dueño, por medio de la usucapión, al menos hasta que el verdadero dueño, le reclame la cosa poseída, en este caso, se tenía el derecho, de retener la cosa, hasta que le fueran pagados, los gastos hechos, para la conservación, de esa cosa, la posesión de mala fe, es cuando el poseedor, sabe que no tiene derecho, a la posesión, y que la cosa, es de otro, como el que a sabiendas, compra algo robado, buenas tardes, mire viendo el espejo, la insignia son robados, el poseedor de mala fe, jamás se podía convertir, en propietario, además, debía devolver, los frutos, que hubiera obtenido, y solo tenía derecho, a recuperar, los gastos necesarios, para la conservación, de la cosa, pero, cualquier poseedor, ya sea de buena, o mala fe, podía pedir, la protección posesoria, por medio de los interdictos, la posesión justa, es cuando se adquiere, sin perjudicar, a un anterior poseedor, esto es, que se adquiere sin vicios, por eso también, se le llama, posesión no viciosa, la posesión injusta, implica que al adquirirla, se daño a otro poseedor, esta posesión, también se conoce, como posesión viciosa, y aparecía, cuando se adquiría violentamente, en este caso, estamos hablando, tanto del uso, de la fuerza física, como de la intimidación, cuando se obtenía, clandestinamente, esto era, cuando se usaba, algún procedimiento, para eludir la oposición, de quien tuviera, algún derecho, a contradecir, esta posesión, o si se obtenía, en virtud, de un precario, esto es, cuando se tiene, una cosa ajena en uso, y no se quiere devolver, pese a que se haya requerido, su devolución formalmente, el poseedor, contaba con los interdictos, para demandar, el reconocimiento, o protección, de su posesión, frente al despojo, no importaba, el tipo de posesión, que fuera, incluso, si era de mala fe, o una posesión, injusta, lo que se buscara, era la protección, de la posesión, incluso, frente al verdadero, propietario, de la cosa, el propietario, que pretendía, hacer valer, su propiedad, debía recurrir, a la reivindicatio, pero la propiedad, es un tema, que trataremos, en otra ocasión, la palabra interdicto, viene del latín, inter, que significa, entre, y dictum, que significa, indicado, o dicho, esto era, una indicación, que expresaba, para alguien, la privación, o alejamiento, de algo, de ahí viene, la expresión, de poner a uno, en entredicho, en el campo del derecho, implica una censura, una prohibición, o una duda, sobre el honor, de alguien, recordemos, a los individuos, que eran declarados, en estado de interdicción, los cuales, tenían prohibidos, o restringidos, el ejercicio, de ciertos derechos, el poseedor, contaba, con los interdictos, para demandar, el reconocimiento, o protección, de su posesión, frente al despojo, y había, dos grupos de interdictos, los que sirven, para retener la posesión, ante la amenaza, de despojo, y los que son, para recuperar, la posesión, estos eran, cuando el despojo, ya se había realizado, y se pedía, la restitución, del objeto, los interdictos, de retener la posesión, son prohibitorios, porque en ellos, el pretor, prohíbe, que se perturbe, el poseedor, tenían por objeto, proteger al poseedor, que hubiera sufrido, o tuviera fundados, temores, de sufrir molestias, o perturbaciones, en su posesión, ya sea, cosas muebles, o inmuebles, son para retener, una posesión, ya adquirida, estos interdictos, eran, el utiposidetis, y el interdicto, utrubi, el interdicto, utiposidetis, prohibía, que se perturbara, la posesión, de un bien inmueble, se otorgaba, a quien estuviera viviendo, en el inmueble, tenía una cláusula, de posesión viciosa, que indicaba, que prevalecía, el poseedor actual, siempre y cuando, él no hubiera adquirido, la posesión, por un acto, de violencia, por clandestinidad, o por precario, del adversario, pues si poseía, por estas razones, el pretor, le ordenaría, devolver el inmueble, de ahí que, pese a ser un interdicto, de carácter prohibitorio, también podía fungir, como un interdicto, para recuperar la posesión, puesto que era un interdicto, duplex, donde cualquiera, de los litigantes, podía tener el papel, de demandante, o de demandado, esto era debido, a que el magistrado, lo dirigía, a ambos, en los mismos términos, ordenándoles, no perturbar, la posesión actual, el interdicto, Utrubi, era con respecto, a los bienes muebles, y no se daba, a quien estuviera, poseyendo la cosa mueble, al momento, de su interposición, sino que prevalecía, aquel que hubiera tenido, la cosa más tiempo, durante el último año, también era un interdicto, duplex, y tenía la cláusula, de posesión viciosa, en el caso, del poseedor, de un inmueble, a quien el precarista, se negara, a restituir la posesión, o el que fuera despojado, violentamente por otro, podía defender su posesión, con el interdicto, Utiposidetis, pues la cláusula, de posesión viciosa, le permitía, prevalecer en el interdicto, aunque no tuviera, actualmente, la posesión del inmueble, pero este trámite, era complicado, porque al actuar, las dos partes, como demandantes, y demandados, cualquiera podía afirmar, que el otro, le perturbaba, en su posesión, por eso, para fortalecer, la protección posesoria, se concedieron, otros interdictos, más simples, que se interponían, contra el precarista, y contra los que despojaban, violentamente, el interdicto, de precario, se otorgaba, para obtener, la restitución, de una cosa dada, en, pues, precario, si el concesionario, no la restituía, ante el requerimiento, del concedente, no había limitación, de tiempo, tanto para la devolución, de la cosa, como el pago, de los daños sufridos, por la negativa, de restituir la cosa, al ser el precario, un contrato, inominado, en el derecho, ocustiniano, esta defensa, perdió su efecto, para dar paso, a una acción personal, la actio, para scriptis verbis, por la cual, se perseguía, la restitución, de la cosa, más daños, y perjuicios, el interdicto, por despojo, podía ejercerlo, el que había sido expulsado, violentamente, de un inmueble, o a quien se le impedía, la entrada, en el mismo, por este interdicto, se perseguía, la restitución, del inmueble, y el resarcimiento, de los daños, provocados, por el despojo, solo podía intentarse, esta defensa, dentro del año contado, desde que se produjo, el despojo, el interdicto, de clandestina, posesiones, era aplicable, cuando el poseedor, hubiera sido privado, oculta, y maliciosamente, de su posesión, sobre un inmueble, posteriormente, cayó en desuso, y fue reemplazado, por el interdicto, utiposidetis, y esto es todo, por ahora, como ya lo mencioné, no hablaremos, de la cuasi posesio, pero creo que, con esto es suficiente, sin nada más que agregar, yo me despido.